¡Hola a todos brawlers! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en el primer episodio de esta buena serie de Miutopia Vamos a entrar Eh... bueno Eh... Yo qué sé, tío Pues... vamos a subir Miutopia Ya que... Es un juego que me gusta y tal Pero... no sé, tío, está bien chulo Se han creado dos edicionales en la tarjeta SD Vale, seguir, no sé qué, no sé cuánto Voy a activar las copas Eh, mira qué bien ¿Qué? Ah, vale Vamos a elegir a... Esa es mi mamá Y si es un youtuber Me voy a elegir a mí Ah, es tuyo Sí Yo soy... Gua Aceptar Venga Boing Eras una vez El mundo de Miutopia Eh, qué chulo Los Mi que habitaban en el disfrutaban De un periodo de paz y tranquilidad Mejor dicho, disfrutaban No, porque un día como otro cualquiera Una sinistra sombra cubrió todo Miutopia Y un malévolo espectro robó las caras de la gente Pero ahí no quedó la cosa Ay, ahí había un cacaracol Es el único que me sé Un aluvión de monstruos surgió de la nada Y llevaban puestas las caras robadas Ahí salgo yo Aquí tenemos un simple viajero, Alejandro Hoy pienso pasarme el día sin hacer nada Para no variar Jandro camina sin rumbo fijo más solo que la una ¿Eh? No Las mariposas Boing Buah Como me gane eso ya Socorro Yo creo que voy a quedar otra vez la pantalla ¡Ah! Pobre mí ¡Uh, uh! Que me he quedado sin aire Eh... ¿Dónde estoy? Anda, eso es Alejandro ha trisbado una aldea cercana Vale, pues vamos a tener que ir A la primera aldea Verdalia Verdalia Uy, se me queda la nube ¡Uy! ¡A la inseguro! ¡Dos no! Bienvenido aventurero Soy el alcalde de la aldea ¿Has hablado ya con toda mi gente? Si La aldea es una aldea estupenda ¿Qué te voy a decir siendo el alcalde? ¿Eh? Vale, creo que se puede controlar todo con la pantalla Mismamente ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Mami, ¿qué es eso? Calla, niño No Madre vacilona Máfee Tío de mí Esto me da mala espina Oh no ¿Qué es? Uy, archimago va a ser Mi automático Vale, este mismo El diablo Soy el archimago Évil He venido a sembrar el caos y el mal rollo por el mundo Empezando por vosotros, habitantes de Verdalia Os enseñaré el verdadero significado y la palabra terror Me a que trefes Me a que trefes Despedíos de vuestros caretos Ups Ups Uy Nintendo, no te caigas Ah, mi Darth Vader No, Darth Vader Oh, lo hubiese quedado súper bien Del malo Lo veo y no lo creo Las caras Las caras Las ha robado Os ha gustado esta muestra de mi poder Abrir bien los oídos Abrir bien los oídos Engendros sin cara Estáis condenados al no de cien de mu Por toda la eternidad Cuanto a los demás Mirad detenidamente A vuestros pobres amigos Y a piadaos de ellos Chao, chao Bueno Bueno Pues vamos a dejar por aquí el vídeo Ha estado bastante bien Bueno brawlers Espero que os haya gustado este vídeo Y adiós